La devoción y fervor a la Virgen de Nuestra Señora de San Juan es una tradición muy arraigada en los fieles seguidores que, visita a visita, comprueban la calidez y hospitalidad del pueblo sanjuanense. La imagen de Nuestra Señora de San Juan es una escultura indígena de la purísima concepción elaborada de pasta del corazón de la caña del maíz, mezclada con bulbos de Tatsingeni, según el procedimiento que se siguió en el siglo XVI en Pátzcuaro, Michoacán, con el maestro Matías de la Cerda y los frailes franciscanos de esa época. Debido a su manufactura, se considera hermana de las imágenes jaliscienses de gran devoción y convocatoria, como de la Virgen de Zapopan y la Virgen de Talpa. La importancia de la imagen de la Virgen de San Juan se acuñó cuando el misionero Fray Miguel de Bolonia, cumpliendo la encomienda del fraile Antonio de Segovia, evangelizó a la región con la ayuda de la Virgen, logrando establecerla como la gran protectora y madre de Dios. A lo que los nativos respondieron amorosos llamándola Siwapili, que significa Señora Celestial. El inicio de esta fuerte veneración se debe al primer gran milagro, cuando la tragedia llegó a una familia de cirqueros que, mientras ensayaban sus números para presentarlos luego en Guadalajara, encontró la muerte una de las dos hijas que, en su caída, quedó atravesada por las espadas colocadas en la tierra y sus sienes taladradas con el pico de una piedra. Pasadas varias horas, buscando un sacerdote que bendijera su entierro, acudieron a la capilla, en donde sólo encontraron a la esposa del sacristán, la indígena Ana Lucía. La anciana, conmovida por la desgracia de aquella inocente niña, pidió a los dolidos padres colocarle la imagen de la Virgen de San Juan, que en ese entonces estaba resguardada en la sacristía de la iglesia. Y después de un rato de rezos y de súplicas, sucedió lo inesperado. La niña se incorporó, tomando a la santa imagen entre sus manos, totalmente sana de sus heridas. El padre de la niña, en agradecimiento, llevó consigo la imagen a Guadalajara para ser restaurada. Cuando quiso pagar el trabajo de reparación, los responsables de la misma habían desaparecido, por lo que se adjudicó la restauración a una intervención angelical. El milagro corrió por toda la Nueva España, y a medida que era conocida, era muy buscada, y aclamada como la milagrosa Virgen de San Juan. La casa actual de la imagen milagrosa, es el tercer santuario que la ha resguardado, Catedral Basílica de San Juan de los Lagos. El mejor del reino de Nueva Galicia, fue su tercer santuario. Inició su construcción en 1732, por el señor obispo Nicolás Gómez de Cervantes. En el año de 1904, después de varias solicitudes, se recibió en la ciudad de Guadalajara el 29 de enero, la respuesta afirmativa del Papa Pío X, para la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de San Juan.